Es un resultado difícil, que hemos encajado dos goles en casa, pero yo creo que con el último gol que metimos ahí al final, es verdad que no, hay que disimularlo, está muy difícil, pero bueno, nos da esperanza, yo creo que ahí si metemos un gol rápido, la eliminatoria puede estar abierta. Yo creo que ellos también en la segunda parte no tuvieron la misma frescura que tenían la primera parte, hicieron varios cambios y yo creo que nosotros empezamos a tener más la pelota, a no tener tantas pérdidas en el centro del campo, que era donde ellos se sentían fuertes a la contra y el equipo estuvo mejor. El partido de ayer tampoco fue una humillación, como así decirlo, estuvo ahí, sí es verdad que fueron superiores a nosotros, pero al final el marcador tampoco fue muy abultado. Hay que tener tranquilidad, que el gol ese al final nos da un poco de esperanza y hay que ir allá a intentar pasar a la eliminatoria. En el campo son 11 contra 11, yo creo que ayer el dinero no tuvo nada que ver, ellos plantearon y supieron jugar el partido mejor que nosotros y por esto ganaron el partido. A partir de ahora todo lo que me den, pues hay que intentar aprovecharlo porque bueno, está muy difícil entrar en el equipo y bueno, aunque sean 5, 3, 2, lo que me dé el míster, pues yo voy a intentar entrar como lo hice ayer, con muchas ganas, con mucha actitud y intentar ayudar al equipo. La decisión fue que el club quería que me quedara y yo me quería quedar, entonces en todo lo que había salido eran rumores, es cierto que había muchos equipos que estaban interesados, pero las dos partes desde el principio estábamos de acuerdo en que me quedara. Hablaron conmigo en el club, habló conmigo el club, me dijo que el míster estaba muy a gusto conmigo, que entrenaba muy bien, que quería que me quedara y eso es lo que me importa al fin y al cabo. Si no estoy jugando ahora es porque habrá, el míster decidirá que hay compañeros que están mejores que yo y lo único que me queda es seguir entrenando para cambiar esta situación porque el primero que está jodido por no jugar soy yo, pero yo sé que de la única manera que se puede cambiar esto es seguir entrenando más fuerte aún y cuando tenga la oportunidad aprovecharlo. Estoy entrenando bien, estoy entrenando fuerte y bueno, le da vueltas a la cabeza porque es inevitable, pero no, en ningún momento me he arrepentido de la decisión porque bueno, yo quedan todavía muchísimos meses y estoy convencido de que la voy a tener y la voy a aprovechar. La afición la verdad que de 10 siempre asiste, siempre ayuda al equipo y bueno, de la afición no se puede decir nada malo porque pase lo que pase en los partidos siempre están ahí, están todos los partidos animando y de 10. Sabemos que es un partido importante, que bueno, que estamos muy cerquita de los puestos de arriba y bueno, y mientras antes nos coloquemos ahí pues mejor será para nosotros porque más fácil será de aquí al final, yo creo que el partido del sábado consiguiendo los tres puntos ya en Liga llevamos una dinámica muy buena.